Prometió en nuestro programa hacer pública la ejecución presupuestaria de sanidad partida por partida hasta en tres ocasiones. Una. ¿Usted como gesto de buena voluntad está dispuesto a darle mañana mismo cuando considere esta semana esos datos al Parlamento, a la Asamblea de Madrid? Ay, yo no tengo ningún inconveniente. Dos. ¿Se compromete aquí ante nuestros espectadores a darle a la oposición la ejecución presupuestaria del Servicio Madriano de Salud esta semana? Yo no tengo ningún inconveniente en dar los datos que nos han conducido a tomar esta decisión. Y tres. Podemos decirle a los espectadores que el Gobierno de Madrid va a hacer público por primera vez los datos de la sanidad. Han pasado más de tres meses desde este momento y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, no ha cumplido aún su palabra. Y para recordarle su promesa le hemos traído al consejero Laschetti pruebas. El DVD con las imágenes, con el momento en que nos promete esa ejecución presupuestaria, por si acaso no se acuerda de lo que prometió. Dijo que sería una semana, se lo dijo a Alicia Gutiérrez, y sin embargo han pasado tres meses y ni nosotros ni la oposición tenemos esa información. Pues lo solucionaremos muy rápidamente, claro. ¿Le tengo a usted? Sí. Muy bien. ¿Se lo está diciendo a Alicia? A darle mañana mismo cuando considere esta semana esos datos al Parlamento, a la Asamblea de Madrid. Ay, yo no tengo ningún problema. Bueno, pues entonces vamos a tener esa información. ¿Cuándo, señor Laschetti? Totalmente, pues dentro de poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Podría detallarlo? Porque es que hemos esperado mucho tiempo. Pues mire, en este momento, hasta ahora, no lo sé. Sí, hay que decir que son las once y media de la noche, es verdad, le hemos estado aquí esperando pacientemente. Muy bien, pues le agradezco muchísimo. ¿Podrá también explicar por qué los propietarios del fondo CAPI o algunos de ellos, si seguimos el hilo, acaba en las Islas de Caimán? ¿Nos explicará también eso, señor Laschetti? No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea de si, primero, de si eso es verdad y, segundo, de si eso es relevante. Y, segundo, caso de ser relevante, ¿qué tiene que ver eso? Con que presten servicios sanitarios a la Comunidad de Madrid mediante un contrato después de una licitación con arreglo a los procedimientos previstos en la ley y que, por supuesto, son verificados en todas y cada una de las ocasiones, todos los años, por parte de la Consejería de Sanidad. Haría falta un poquito más de transparencia, seguramente. ¿Pero guarda alguna relación? ¿Cree usted que el Consejero de Sanidad tiene la obligación de saber quién es el accionista del accionista? No, señoría. No, señorita. Entonces, los ciudadanos tampoco tienen derecho a saber. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero eso corresponderá, me imagino. Es una sociedad opaca. Me imagino. No tengo ni la más remota idea de si es una sociedad opaca, es una sociedad legalmente constituida. Bueno, me quedo a la espera. Por cierto, ¿sabe una cosa? Es la que presta asistencia sanitaria a todos los periodistas de Madrid. A usted también. Adiós. Muchas gracias. ¿No quiere el DVD, entonces, señor Laschetti? Lo tiene. Gracias.